Amor Ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos El fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos El fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos Amor Ya sé como llegamos al final Por eso nunca Te recuerdo en mis sueños Y no puedo creer Y no puedo creer Y no puedo creer Y no puedo creer Que el secreto que el secreto que inventamos Y no puedo creer El fuego murió Y no puedo creer Y no puedo creer Y no puedo creer Y no puedo creer Te recuerdo en mis brazos Te recuerdo en mis brazos Amor